¡Espera mi tierra, no jamás en la temporada! ¡Oye, si llaman a la valla! ¡Ay, que se sienta! ¡Se va a inspirarse la mariposa! ¡Se convirtió la luna! Correspondida es el amor Me lo dijo la capitán ¡Por aquí, aquí viene ese mensaje! ¡Sállate los pobres de San Miguel! ¡Vamos a ver, dijo! ¡Vamos a ver, dijo! ¡Era! Hoy no va a caballar pinta de la época de la temporada de la semana que quiera la pasada temporada ¡Oye, si llaman a la valla! ¡Ay, que se sienta! ¡Se va a inspirarse la mariposa! ¡Vamos a ver, dijo! ¡Vamos a ver, dijo! ¡Se llaman a la valla! ¡Vamos a ver, dijo! ¡Era! ¡Vamos a ver, dijo! ¡Vamos a ver, candidata! ¡Vamos a ver, dijo! ¡Vamos a ver, 별! ¡ tapi, chau! ¡Pako, jamás y chau! ¡Vamos a ver! ¡Ai, caja se rompida! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Señoros y señores! ¡Vamos a ver! ¡Una de las nuevas estrellas del Gerardo Ranzaro! ¡Es el sábico nacido en Julián Maguerrero! ¡Sí, señoras y señores! Así es que ahí está este torazo que ha causado revuelo aquí en México y en la Unión Americana. Así es que ahí está, mi gente. ¡Disfrútenlo, gócenlo! ¡Es de los destructores! ¡Garantía, garantía, Geo!